Es la primera vez, pero la primera vez se sufre. A ver, cierra por favor la tapita para verlo cerradito. Cierra la tapita para verlo cerrado. ¿Para qué? Cierra, no, cierra. Ya, pone su seguro. Ya, ahí está cerrado. Ahora ábrelo para ver... Ah, es la primera vez. Sí. Esta es la primera vez que estamos instalando los equipos. Ahí está el regulador de presión, manómetro, la alimentación del aire. Ahí está el cable azul que va al pistón. El cable verde que va... No, el cable azul que va al sello inflable. El cable, la cañería verde que va al pistón y la cañería roja que va al pistón también. Ya, un ratito, dale una jaladita para ver cómo abre arriba. Vamos a abrir. Vamos a jalar el... De aquí nomás a ver. Ahí está la... A ver, abierto. Espera, espera. Ya, una vez más ábrelo. Ya, esperate. Ahí está bien, ahí está bien. Yo te voy a avisar. Está abierto. Ahí estamos a ver cómo hace para cerrar. 90. 90. Perdón, perdón. 80, dije, 80. Ya. Ya, perdón. Ya, listo. La posición cerrada. Y el indicador de... Está indicando que el sello está inflado. Con la manguera azul. A lo mejor quiere decir que sea inflado, ¿no? Como tiene una TIC. Claro. Y infla el motor. No todo. Ya, a ver. Jálalo para ver que el indicador se va para adentro. Ahí está, ¿ves? Está chupo. Eso indica que el aire está abasteciendo solamente el pistón de la tapa. Y el sello ya se infló. Y ahora, húndelo. Húndelo, ¿ves? Ahí la tapa se cierra. Y solamente tiene aire el sello inflable de la tapa. Listo. Creo que eso es todo. Listo. Ya, tengo todo. Vamos a ver la unidad. Esta es la unidad de la meñera y en la coche.